Del total de los casos positivos por el COVID-19 en la capital de Tolima, reportados por el Instituto Nacional de Salud, INS, 99 pacientes pertenecen al género masculino y 61 al femenino, gracias a las medidas de autocuidado, 109 personas, es decir, el 68.1% de los portadores se encuentran libres del virus. De los 33 casos registrados en la cadena Mercacentro, 29 están recuperados, de 30 en el Coiba de Picaleña, 24 se encuentran recuperados y de los 8 casos del IVAL, ya ninguno presenta el virus. El Grupo de Investigación Epidemiológica de la Secretaría de Salud reporta que el virus ha tenido un comportamiento positivo, teniendo en cuenta que de los 47 casos, 96.56% se encuentran y estables en la casa, el 2.17% están hospitalizados y el 2.17% restante están internos en la UCI. Las medidas de autocuidado y la responsabilidad que han tenido los pacientes con el aislamiento nos han permitido tener una recuperación satisfactoria. Nuestro equipo de trabajo ha realizado una vigilancia permanente, tanto a casos positivos como a sus familias. Es importante destacar que una persona considerada recuperada cuando se realiza una segunda prueba de diagnóstico y su resultado es negativo, de igual manera se deberá continuar con las medidas de autocuidado, pues no está demostrado científicamente que un paciente recuperado pueda contagiar a otros.